El papel de las organizaciones representativas de personas sordas para garantizar información accesible y adecuada. Las asociaciones de sordos juegan un papel importante en la inclusión y el acceso a la información en la respuesta al COVID-19, garantizando una información más adecuada. Esto pensando en que la comunidad sorda se entrelaza y empodera gracias al apoyo crucial de sus líderes cuando se trata de transmitir la información de manera clara. Las asociaciones de sordos que trabajan para transmitir la información a la comunidad deben asegurarse que ésta no se distorsione, verificar la información y comprenderla. Así la transmitirá de manera clara y entendible. Para difundir información nacional en lengua de señas es recomendable que desde las mismas federaciones se gestione la difusión de una información accesible para las personas sordas. No es simplemente distribuir información en lengua de señas mediante un video. Este se debe reformular realizando un trabajo, indagación, aclaración y verificación de la información, que permita obtener un contexto más adecuado para que los contenidos sobre COVID-19 sean accesibles en lengua de señas. La manera más recomendable para que las asociaciones de personas sordas distribuyan mensajes de manera accesible es producir videos y que desde sus páginas oficiales publiquen información adaptada en lengua de señas. De igual forma, para que no se genere distorsión alguna en los mensajes, los videos y el discurso deben ser coherentes entre sí para brindar una información de calidad. Los líderes de las personas sordas deben formar parte activa en los grupos de trabajo sobre COVID-19 para que se obtenga información de primera mano. Así la transmisión del mensaje será más confiable al llegar a su comunidad. ¿Dónde encontrar información oficial sobre COVID-19? Es evidente la difusión de información incorrecta, lo que afecta a las personas sordas, generando confusión en la población al no saber identificar los síntomas o los riesgos, de contagio frente al COVID-19. Por eso, es importante que las asociaciones y líderes de personas sordas trabajen porque la información sea correcta y verificada, para poder ser transmitida efectivamente. Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que para dicha verificación se acceda a sitios web y fuentes de información oficiales, tales como 1. Organización Mundial de la Salud 2. Ministerio Nacional de Salud 3. Ministerio Nacional de Información y Comunicación 4. Centro para el Control y Prevención de Enfermedades Los gobiernos nacionales tienen su autoridad en materia de salud o desde sus diferentes dependencias, ya sean hospitales o centros médicos donde se manejan fuentes de información y recursos oficiales sobre el COVID-19, tanto en forma impresa como electrónica, a los que pueden acudir para verificar la información, siendo útiles si se traducen para ser usados por las personas sordas. Dentro de la comunidad de sordos, existen diversidad de miembros, entre ellos quienes son sordos ciegos e hipacúsicos, quienes necesitan de manera especial que la información les sea clara y accesible según sea su caso. Normalmente, dentro de los miembros sordos ciegos se encuentran diversos grupos de atención que, según la magnitud o grado de sordoseguera, sea leve, parcial o total, van a necesitar una asistencia especial para acceder a la información. Una manera es proporcionar un guía intérprete que cuente con las capacidades y habilidades que sea idóneo en el contexto para trabajar con las personas sordos ciegas y que pueda transmitir la información adaptándola de manera clara y entendible al usuario. En una situación en la que una persona sordos ciega o hipacúsica requiere acceder a la información necesaria, La forma más adecuada para recibir el acompañamiento podría ser Sentarse más cerca del señante o intérprete para que pueda ver con claridad. Se debe tener en cuenta la iluminación para percibir el discurso o usar el método táctil según sea el caso, y para la persona hipacúsica se puede facilitar la cercanía con el interlocutor para que de cerca pueda oír y acceder a la información más fácilmente. Esto podría dificultarse por la situación actual de la pandemia al acatar los protocolos de bioseguridad y distanciamiento. Por lo tanto, es necesario que los involucrados realicen pruebas frecuentes de COVID-19 para no entrar en riesgo. ¿Cómo ajustar los contenidos de manera accesible a personas sordos ciegas? Al momento de crear contenido accesible para personas con sordos ceguera es importante tener en cuenta estos consejos. En ocasiones, cuando el video tiene subtítulos, algunas personas con baja visión no pueden leer el texto, ya sea por su tamaño o por la velocidad. Entonces, lo que puede hacer es adjuntar transcripciones claras y sencillas del contenido del producto en la parte inferior de la publicación. O, si se facilita, modifique la configuración del tamaño de los subtítulos. Ahora, es importante que las publicaciones en redes sociales no sean demasiado extensas. Procure que no se sobrepase tres o cuatro oraciones, dejando clara la información. Al momento de publicar contenido, no coloque o mencione los hashtags dentro de la publicación. Mejor póngalos en la sección de comentarios. Si publica una imagen o un video, no se limite solo a colocarla y ya. Haga descripciones claras y entendibles o, en el caso de las personas con baja visión, colóquelas en la sección de comentarios, permitiendo que la descripción transmita la idea del contenido de la publicación. Asegúrese que, al momento de comenzar, sus publicaciones en redes sociales tengan un hilo conductor y que, antes de publicar, la descripción de la pieza sea coherente con el mismo tema para que sea más entendible al público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!